Aracne era una joven talentosa y presumida. Se jactaba de ser la mejor tejedora de todos los tiempos y desafiaba a la diosa Atenea, considerada la patrona de la artesanía y las habilidades manuales. Atenea, al escuchar las arrogantes palabras, decidió aceptar el desafío. Aracne tejió un hermoso tapiz que representaba escenas de los dioses cometiendo errores y actos inapropiados. Su habilidad era sorprendente y muchos admiraron su obra. Por otro lado, Atenea tejió un tapiz en el que mostraba escenas de los dioses realizando actos benevolentes y sabios. Al finalizar la competencia, todos reconocieron el talento de Aracne pero también reconocieron la perfección en el tapiz de Atenea. Enfurecida y avergonzada por su derrota, Aracne se sintió humillada y desesperada. Intentó ahorcarse para escapar de su vergüenza. Sin embargo, Atenea intervino y la transformó en una araña antes de que lograra su cometido. De esta manera, quedaría atrapada en su arte para siempre, tejiéndote las perfectas y delicadas como lo había hecho en vida.